Hola amigos, ¿qué tal? Picaloki los saluda por acá. Bienvenidos a una nueva serie, Hitman con The Name 47. A más de uno ya le debe sonar este título, Hitman. Tiene una amplia secuela de juegos en PC y en consola, además de que tiene ya dos películas. Una que salió en el 2007 llamada Hitman y otra que salió en el 2015 llamada Hitman Agente 47. Muy buenas las dos, no recuerdo la primera la verdad, pero se las recomiendo porque la segunda está muy buena. Y para los que no lo conocen o les suena más o menos, es un shooter, un juego de acción en tercera persona en el que protagonizamos a Agente 47. En la mayoría de los juegos controlamos a Agente 47. Es un sicario a sueldo, como quien dice, un asesino a sueldo. Que por medio de una agencia obtiene contratos, por lo menos en la mayoría de los juegos es así. No tengo, capaz que en alguno varíe un poco porque se pone un poco rebelde en algunos títulos. Y está, básicamente es eso. Nosotros somos un asesino a sueldo. Pero lo que es el juego en sí fue desarrollado por IO Interactive y distribuido por Eidos Interactive, la desaparecida Eidos Interactive. Allá por el 2000 más o menos. Y Eidos Interactive, conocida empresa por Hitman, Comando, una serie muy buena también. Tomb Raider y alguno que otro. Fue absorbida por la empresa Square Inc. en el 2009 más o menos. Y bueno, este juego en sí se consigue relativamente barato porque es un juego ya viejo. En GOG o en Steam, que son dos páginas reconocidas de juegos antiguos, por llamarlo de una forma. Antiguos y nuevos, porque se consigue de todo. Generalmente sale en paquetes junto con otros juegos a precios promocionales. Y no sale muy caro. Por lo menos para revivir la nostalgia de juegos viejos está accesible. Les dejo los enlaces en la descripción si quieren. Este no molesta para nada. Lo que es el juego en sí, también en las mecánicas, para la época lo que fue este juego marcó una tendencia, por decirlo de una forma técnica. Las físicas, lo que era vos pasar por abajo de una cortina, un ejemplo, pasar por abajo de una cortina y que esa cortina te envuelva a lo que es el personaje. Hay juegos en la actualidad que no aplican esas técnicas. Y este juego, desde el 2000, que es algo que está presente. Se puede entender que los títulos actuales, por presupuesto, por presiones de los publishers y esas cosas, que salgan sin madurar. Pero que un juego actual no maneje estas técnicas es algo que, what the fuck? No, no se entiende. Y bueno, también, este juego se puede pasar de diferentes formas. Siendo sigiloso, si la misión lo permite, obviamente. Vos podés 100% pasar misiones sin ser detectado. Obviamente matando sigilosamente, sin llamar la atención. O matar a mansalva. Tiene sus consecuencias en el pasar la misión. Porque vos perfectamente podés matar a todos los del escenario. Obviamente, si matás a todos los del escenario, civiles incluidos, tiene una repercusión en pasar la misión en lo que es la ganancia de Agente 47. Si vos tenés de plata menos... O sea, ¿cómo les puedo decir? Si ganás X cantidad de plata y el total es menor a lo que vos vas a ganar, perdés la misión, obviamente. O sea, hay que tener cuidado con eso también. Y en generalidad, es eso. Es un juego muy viejito. Es una reliquia, lo considero pieza de museo para todo gamer, como quien dice. Y siempre está bueno. Me pareció un lindo título para bautizar este canal nuevo. Y al que le guste, bienvenido sea. Y al que no, bueno, ya van a venir otros títulos. ¿Empezamos la partida? Este perfil lo borramos. Vamos a poner dificultad. Difícil. Ay, picalo. Micrófono en el medio, no veo muy bien. Perdón. Y empezamos. Este juego está en español los subtítulos. El idioma original es en inglés, las voces están en inglés y ahí sí ya se dan cuenta. Les voy a dejar, no les voy a tapar la parte de abajo para que puedan leer los subtítulos. Y bueno, vamos a darle. Como la persona que más confío. Dudo. Bueno, si estoy internado en un manicomio, por decirle de una forma, yo no te dejaría un cable colgando de esa forma, ¿no? Perfectamente me pude suicidar. Pero bueno. Cada uno. Ok, ponemos la ropita. Excelente. Pedazo de bombita. Más grande que mi cabeza. Ya sé, ya voy. No seas pesado. Bueno, perdón, corté sin querer el audio ahí. Como si fuera tremenda ciencia saltar una valla de esta. Bueno, vamos a seguir. Vamos a poner el otro lado. Básicamente el tutorial es para aprender las mecánicas del juego. No son muy complicadas, o sea, pero... El tema del tutorial también tiene la... Bueno, ¿vas a saltar de vuelta para allá? No, no quiero que salte de vuelta para acá. El tipo se ve que está calambrado y quiere ejercicio. Te dije que bajaras la escalera, no que saltaras. Lo que decía, que básicamente el tutorial... Está para aprender las mecánicas, pero también tiene el... El gustito de ver... Cómo es el tema de... De dónde estamos, qué somos. Hay un... En teoría un tutor... Tutor... Que no sé... Que es el muchacho que está hablando ahí en el alto parlante. No es un tutor. Es un miembro de la agencia que nos está asesorando de una forma para dejarnos escapar. Y que la agencia puede usar nuestros beneficios, ¿no? Nuestros servicios. Es un muchacho. Muy bien. La clásica arma de Hitman. Sí, obvio. La clásica arma de Hitman de todas las series. Para estrangular. Para estrangular. Iba a decir, vamos a estrangular el muñeco. No suena muy bien. Ya sé que no suena muy bien. Cuchillo. Muy buena elección. Para luchar cuerpo a cuerpo. ¿En serio? No. Pero ponete el cuchillo. Ahí está. Muy bien. Guardamos el cuchillo. Siguiente sala. Un placer. Un placer ver a trabajar. En esta velocidad. Eh, de pronto. Tener las habilidades. Nadie va a perfectar tus habilidades. Tengo todas tus esfuerzos y resultados. ¡Guita de arriba! Ahora. ¡Bien! Ahora para algún nivel obtenido al preso. ¡Ah! Una decisión muy valiosa. Es que ya no recuerdo. Opa. El campo de tiro. Cierro el retroceso. Un compañero duro y duro Muy bien, vamos a recargarlas Bastante kilopo 20 nomás Bueno, está bien Siguiente Tu performance es impresionante Qué manera de inflar Los rojos son los palos La guardia se quedó Cuerpo de vuelta Sentí otra ¿Dónde está? Ya ¿Ya está? Siguiente Cabeza Azul, bueno Rojo malo Rojo malo Oso Casi te Llegas un tiro ¿Pronto? Siguiente Recargamos Ay Casi, casi Suerte que La mala poquería Te salvo, loquito Muy bien Vamos a probar la otra Oso Vamos a sacarnos las ganas ahora Cuando salga uno Tenía ganas Ah, ya está aquel Muy bien Cuarenta y tres No sé si hay mal o bueno No sé si hay mal o bueno Cuarenta y tres Vamos al primer piso ¡Gracias! 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 No, vamos paso por paso No No ¿Por qué me decidieron? No 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 No, no Quiero No Sí, pero tiene una apertura que Andá a pegarle de cerca De lejos, Dios Tiene una apertura que no puede más Vámosla acá La clásica AK-47 Recargamos Vamos a dacharnos, que no creo que gane puntería Tuvo más puntería con la escopeta que con Que con esta rifle Muy bien Agarramos todas las velas Casi Casi Ah no, sí, lo estoy metiendo todo en el rojo No, no, que apretes el botón Guardamos la cosqueta No, se fue Bueno, bastante bien Metemos la cabeza contra el muro No pasa nada Nos vamos al siguiente Mis Acá tenemos al amigo Donde tenemos que sacar la ropa ¿Me intentamos matar en sigilo? ¿Me intentamos matar en sigilo? Uh, eso me dolió a mí Vamos de vuelta ¿Dónde estás, pajarito? Hola Quería ¿Querías sigilo a vos? Ahí tenés sigilo Ah, no puedo agarrarle la picana Ah, mierda Fractura expuesta de pierna Con el brazo Bueno Los disparos que sentiste recién Falsa alarma No pasó nada Uh, tiró un arma A ver ¿O no? ¿Cómo te corro? Salí ahí Sale ¿Qué arma es? Ah, una verdeta Muy bien Así combinamos El tutorial con un pequeño parcance ahí Básicamente nos están dejando escapar Porque la agencia Este es el tutor Entre paréntesis El tutor Ponete cómodo Ya te voy a ir a buscar Dentro de un par de videos Bueno, culminamos el tutorial Vamos a la primer misión Hong Kong Un año después Ah, bueno, esto es Hong Kong La gente habla de eso Es un lugar interesante Fue lleno de misterios Risas y emociones Pero no me censuren el video Por Desnudos inapropiados Ahí está Bienvenido a Hong Kong Ajunto a este mensaje Encontrarás información acerca de Tu misión Y una lista de las Armas Aparató En esta primera misión Tenemos entrega de 13.000 X Si es pesos En Uruguay Estás un poco en el horno Ah, dólares Perdón, no había leído 13.000 dólares Está, estamos trabajando en dólares Por lo menos Había en uso de ello Nos pondremos en contacto contigo Cuando Diana Calculo que es El contacto que tenemos De ¿Cómo se dice? De la agencia Que es la que nos suministra la información O sea, no En las que nos da los contratos Como quien dice La información del contrato El objetivo Las armas Este En todas las misiones Siempre Vamos a tener Este tipo de Instancias Como quien dice Donde nos dan la información Y elegimos las armas Que queremos Este es el Los objetivos De la misión Eliminar al negociador Y escapar Recompensa 13.000 dólares Este es el objetivo Negociador del Dragón Rojo 34 años Bueno, sí Este No Chino Japonés Va Hong Kong No sé cómo categorizarlo Pero o sea Muy bien Este es el mapa Y este es el equipo No Cuchillo No Sí Esta es la Para ahorcar Esta es el arma Vamos a ponerle Muchas balas Nunca se sabe Franco Tirador Y brújula Y brismático No lo veo Necesario Muy bien Bienvenidos a Hitman Ah, bienvenidos a Hitman En realidad Ya jugamos La misión De training El pixelado De los edificios Bloque negro Bueno No voy a criticar Los gráficos Porque en aquella época La verdad era Todo un logro Obviamente que Para esta época Bueno Vamos a tener que buscar Una posición alta Para esperar a nuestros Objetivos Esto es lo que yo les decía A las físicas Hay mucho juego Que en la actualidad Esto No lo aplica No se me viene a la cabeza Ningún título Si se acuerdan De alguno Díganlo en los comentarios Que Agradecido Pero Es muy bueno Es muy bueno Para la época Es muy bueno A mi me encantaba Muy bien No hay nadie acá Tenemos un Vudú Un Vudú Un Budas Igualito Vudú Bueno Aquellos son civil Bueno Esperaremos un rato A que llegue el objetivo Allá viene la limusina Ah Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Nunca les pasó De haber Un auto Chiquitito Que pare Y que bajen Ochenta personas Adentro Bueno En realidad Opa En realidad La limusina No es un auto Chiquito Pero bueno Un auto Si Un auto De lujo Por las dudas Me voy a correr Por la duda Ahí viene El otro objetivo Allá está Sari Este parado No estoy haciendo nada Te meten la fría Así de nada Oh Qué cosa Bueno Vamos a ganar altura Vamos a ganar altura Tenemos la rejilla Esta misma Es contigo Muy bien Soy el técnico del aire acondicionado No voy a hacer nada raro acá arriba Mi empresa me exige venir de traje Es un protocolo Es un protocolo nomás Muy bien Allá tenemos el objetivo Armamos el rifle Todo coqueto Dentro De la maleta Terciopelo rojo Muy bien Y nos vamos a 3 2 1 Te fuiste Y ahora en teoría Viene un helicóptero Opa A ver si no la manqueo Te fuiste Uhhh De donde quedó el arma Quedó arriba del techo Uy Estaría bueno agarrar esa arma Pero bueno No se puede Quedó arriba del techo Repro Sin desarmar el rifle Y lo mete dentro de la valija De la maleta De la maleta Uhhh Que bueno Que lástima Mira donde quedó el cuerpo Muy bien Wow Que fue eso Me gustaron los gráficos No 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 Yo No tengo nada que ver Con este quilombo Nos vamos Ay carajo No te había visto Rapidito nos vamos Antes de quesarme Quilombo A ver si puedo agarrar Atajo acá No Vamos Vamos rapidito Sin que nos vean Ah Está todo cerrado acá Está cerrado también Oh Tengo que pasar por enfrente De los guardias Eso es lo que está bueno También de este juego Que La inteligencia artificial Que tienen los Los NPC O sea Bien recién Cuando estaba bajando El elevador O sea Que Yo calculo Que le parecí sospechoso Y al tipo Vino Atacarme de una En el general Si te ves En una situación X Sospechosa Ellos van a Ir a buscarte Eso está bueno Muy bien Culminamos La primera misión Bastante Pro Que digamos Muy bien Cumplido 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 Gastos Bueno No sé si gasté Dos balas nomás Así que No sé qué gastos Me hablan Pero bueno Vamos al siguiente nivel Segunda misión El golpe El golpe del parque De Chumdan Funcionó Tal como lo esperábamos Tal como planeábamos La trágica De Lota azul Ellos Se nos ha informado De que Ha Bueno Ok De nuevo Diana Pasándonos la información Objetivos Eliminar el emisario Que calculo yo Que es el del primer mapa Es el del primer mapa Y eliminar a todos los guardias Volver de nuevo El punto de control Y 12 mil dólares De recompensa Objetivo Pelo oscuro Si dicen pelo oscuro Todo tiene pelo oscuro Una colita de pelo raro Mapa Muy bien Y armas Cuchillo No me interesa Obviamente que me interesa Sí Silenciador Toda la vida Muy bien Esta es la bomba Para matar a nuestro objetivo Chaleco Que nunca viene mal Prismáticos Y Brújula Negativo Muy bien Uy Allá hay tres Ya así De la nada Tres Ah la mierda Bueno Tranquilo Allá hay tres Interesante Vamos a Vamos a tener que hablar Con la intendencia Para que limpie esto Ahí llegó el objetivo Son pelo negro Todos tienen pelo negro Bueno Ese tiene más pelo negro Que los demás O es un gorro Parece que es un gorro Hola ¿Qué pasó? Vos Preciso tu ropa Tengo que poner la bomba En la limusina Así que El objetivo Llegó al restaurante Bueno Vamos a Acompañar a este amigo Camina medio raro ¿No? Camina un poco raro Hola ¿Qué cosa? Que todo el mundo Te mira con cara fea Andate para allá Dale ¿No te parece un poco raro Que te estén mirando Cuando estás meando? Con ruidito y todo Chau Ah no El ruidito era abajo De la alcantarilla Vení para acá Te vas a ir para Abajo Submarino contigo Muy bien Vamos a la limusina No tengo nada En las manos Para que este amigo No sospeche de mí Hola Soy el chofer De la limusina Vengo A chequearla Que le sentí un ruidito Un poco raro Cuando veníamos para acá Dale 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 Estimado Querido Vaya para allá Bomba Se me movió raro El guardia Ah no A ver Está todo ok No pasó nada Acá Fue un segundito Vamos a ponernos acá Estos civiles que te miran con cara de soberbio Le va a salir un balazo en la cabeza Le va a salir A ver Nos ponemos el detonador Ahí subió el objetivo Que suba el guardia Dos guardias Un poco raro El árbol Haciendo El cielo Está bueno Que no sea Estático Tres Dos Uno Chao Ay Pensé que me había visto Este venía para mí Hola Acá no pasó nada Me voy Me voy de acá Oh Está lleno de guardias por todos lados Pero estos no son los que tengo que matar Son los de Azul Los guardias de Ahí está O sea que son estos tres que están acá Tiroteo contigo entonces Sigilo con ellos Imposible Eso de que podíamos pasar todas las misiones con sigilo Todas no En algunas necesariamente tenemos que pegar tiros Como ahora A ver Tienen una apertura las balas que no pueden No Uno menos Ojo que allá viene uno Ahí con las copetas este amigo Dos menos Tres menos Eh Eran cuatro Vamos a robarle las armas ¿Por qué no? Igual tengo dudas de que se puedan usar la En las siguientes misiones No creo que Si no tendríamos en estas misiones Disponible la La El rifle fracoteador Ah y viene un guardia allá Mirá No te pego un tiro Porque Porque no Muy bien La segunda misión pronta Gastos Bueno esta salió un poquito más caótica que la anterior Pero bueno Muy bien Esta sería la tercera misión Vamos a dejarla por acá Para así no hacemos muy largo los capítulos Y aparte no cubrimos todas las misiones en un video solo Este Bueno Si les gustó Les acepto un like Si no les gustó La idea es decir Mejorando Video a video O sea Mientras se pueda mejorar Siempre hay algo para mejorar Les agradezco Si tienen algún comentario constructivo Que lo dejen en los comentarios Que Valga la redundancia De comentario a comentario Pero Voy a estar pendiente de eso Este Espero que les haya gustado Bueno Nos vemos en la siguiente Hasta luego